ucranianos, ucranianas. En la actualidad, millones de personas celebran la Navidad según el calendario gregoriano. Y felicito una vez más a todos los que lo están celebrando ahora, en estos días. Y quiero que demos las gracias una vez más, que demos las gracias juntos, a todos los que hacen todo lo posible para que podamos vivir estos días y en cualquier otro momento. Vivir nuestras vidas y en nuestro país. Doy las gracias a cada uno de nuestros guerreros, a todos los militares, a todos los combatientes del Ejército del Aire, artilleros antiaéreos, exploradores, guardias fronterizos, guardias nacionales, defensa territorial, armada. Doy las gracias a cada soldado y marinero, a cada sargento y contramaestre, a cada oficial y general que mantienen la primera línea e intentan llevarla más lejos, hasta nuestras fronteras, a las que debemos llegar. Gracias a todos los que reparan y suministran equipos. A todos los voluntarios. Doy las gracias a todos nuestros médicos y a todos los que salvan a los heridos en el campo de batalla. Gracias a todas las enfermeras que hacen su trabajo desinteresadamente en cualquier circunstancia. Doy las gracias a todos los que ayudan a mantener los hospitales. A todos los que vienen a donar sangre para los heridos. Y a todos los que vinieron a Gerson a ayudar. Para salvar a los heridos del ataque terrorista en Navidad. Artillería y morteros contra las calles de Gerson, monstruos. Encontraremos a todos los asesinos rusos. Y doy las gracias a todos los que están trabajando para ello, a todos los equipos de investigación. A todos los fiscales, funcionarios y diplomáticos. Doy las gracias a todos y todas que ayudan a rescatar a ucranianos de cautiverio. Doy las gracias a todos nuestros ingenieros y reparadores eléctricos, zapadores, policías. Empleados del Servicio Estatal de Emergencias, empresas de servicios públicos. Doy las gracias a los educadores que siguen construyendo nuestro futuro y a los constructores que cuidan de nuestro presente. Doy las gracias a los trabajadores del transporte que garantizan la vida de nuestra economía y a los financieros, que mantienen nuestra estabilidad. Doy las gracias a los informáticos que eligieron Ucrania. Doy las gracias a los funcionarios, que se preocupan por las personas y las empresas, que ayudan a que la sociedad sea inquebrantable. Doy las gracias a nuestros granjeros. Doy las gracias a los agricultores que no se rindieron la pasada primavera y que se están preparando para la próxima. Doy las gracias a todos los periodistas que difunden la verdad y a las personalidades públicas que ayudan a nuestra gente a mantener la fe en sí mismo y en la victoria. Doy las gracias a todos los líderes y naciones del mundo que se han convertido en líderes en la defensa de la libertad junto con Ucrania este año y el año que viene, creo, es posible, estimados ucranianos, quedan pocos días de este año. Debemos ser conscientes de que nuestro enemigo intentará que este tiempo sea oscuro y difícil para nosotros. Rusia ha perdido todo lo que ha podido este año, pero intenta compensar sus pérdidas con el regodeo de sus propagandistas tras los ataques con misiles contra nuestro país, contra nuestro sector energético. Sé que la oscuridad no nos impedirá llevar a los ocupantes a nuevas derrotas, pero debemos estar preparados para cualquier escenario. Por favor, escucha las alertas de ataque aéreo estos días. Una vez más, buscad y recordad dónde se encuentra el punto de invencibilidad más cercano. Decidles a vuestros padres cómo encontrar un punto de invencibilidad si lo necesitan. Ya se han abierto más de 5500 puntos en todo el país. Por favor, cuidaos. Y preparaos para ayudar a los demás. Cuando los ucranianos están juntos, cuando los ucranianos se agradecen unos a otros, no podemos ser derrotados. Que así sea siempre. Y estoy seguro de que así será. Gloria a nuestra gente fuerte, hermosa y mejor. Gloria a Ucrania.